Estás tan dentro de mí que ya no tengo Estás tan dentro de mí que ya no tengo Ni tan siquiera un rincón donde no esté tu recuerdo Ni tan siquiera un rincón donde no esté tu recuerdo Quien te pudiera besar, ay quien pudiera Tu boca me sabe amar y a flores de primavera Cada vez que te miro se para el tiempo Se para el tiempo y en la noche un suspiro rompe Rompe el silencio, rompe el silencio Eres mi amor primero Da sentido a mi vida Eres tú cuanto espero Cada día Cada día Cada día Ya no sé lo que pensar Ni lo que digo Ya no sé lo que pensar Ni lo que digo Me duele ya hasta soñar De tanto soñar contigo Me duele ya hasta soñar De tanto soñar contigo Cada vez que te miro se para el tiempo Se para el tiempo Se para el tiempo Me duele ya hasta soñar contigo Y en la noche Y en la noche un suspiro rompe el silencio Rompe el silencio Eres mi amor primero Da sentido a mi vida Eres tú cuanto espero Cada día Cada día Cada día De tanto soñar contigo 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 Gracias por ver el video.